Ay, perdón, es que el camión estaba... Ay, venía lleno de gente y... ¿El qué? El camión. ¿Tú te mereces algo mejor? Este, Auro, creo que ya hemos hablado de esto y, pues... No tiene nada de malo, o sea, él a mí me interesa como persona, no por lo que tenga. A ver, yo te traje que conoceras a Rodo, yo no... para que lo venas a criticar. No, 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 yo ya me olvidé. Rodo, ensino, por favor. Rodo. No. Rodo, por favor. Que no... Por favor, vete conmigo. Rodo. ¡Hey, qué ruido, plebe! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video desde Morelia, Michoacán. Épico, épico, épico. ¡Chingón que se viene! Plebes, estoy muy nervioso y a la vez no sé cómo lo voy a tomar, Kenia. Ay, es que vamos a poner a prueba a una de sus mejores amigas que se acaba de venir a vivir aquí a Morelia, Michoacán. Y ella me ha dicho que, pues, ha salido con varios chavos, pero esos chavos han pagado las botellas. Y ella dice, o sea, su amiga, que ella paga según y que no sé qué. Entonces, pues obviamente suponemos que es interesada. Kenia me dijo que no quiere, no quiere que me meta con sus amistades. Pero ya saben cómo es Rodolfo Villanueva que le gusta descubrir interesadas. Entonces, ¿qué creen que se viene un video de interesada? Ahorita ya estoy aquí en la casa, estoy relajado ahorita y me voy a poner a preparar la broma de mañana. Porque vamos a salir en la noche a un antro de aquí de Morelia. Por lo cual nos vamos a ver en la tardecita para ir por una cervecita, unas alitas, unos bowlers, algo tranquilón. Tranqui, tranquilón, como siempre le ponen aquí. Y, pues, quiero hacer de las mías, quiero hacer de las mías, quiero ver si en verdad dice la verdad de que, pues, ella paga las botellas o se las invitan o se las patrocinan. Pero yo, la verdad, pienso que es interesada. Como les digo, Kenia no quiere que haga nada de esto con sus amigas, en especial con su amiga, no quiere que lo haga. Pero, ya saben cómo me gusta a mí. Vamos a ver si su nueva vida aquí en Morelia es verdadera o es patrocinada, su salidita, si eso resulta interesada. Quédense en este video y no se despeguen que se va a poner algo bello pa'l camello. ¡Jalados, plebes! ¡Ánimo! Siento que ese vestido se me hubiera visto mejor. Ay, pero, ¿no me queda bien o qué? No, no, te ves bien, pero... ¿Pero qué fue? Me hubiera gustado que mejor no se hubiera sentado bien el vestido, pero bueno, ya está muy bien. Pero, Auro, se te ve súper bonito este vestido, ¿está bien? Pero, no sé, como que... Pero, bueno. Bueno, no empezamos, ¿verdad? Ahorita viene el rodo y ya, ahorita ya. Ok. No, yo no creo que se tarde tanto. Ay, no, aquí ya viene. Al fin llegué, perdón, es que... ¿Qué pasó? Había un tráfico horrible. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Te presento a Aurora. Aurora, eres rodo. Es que te estaba platicando. ¿Cómo van? Ay, perdón, es que el camión estaba... Ay, venía lleno de gente y... ¿El qué? Mi camión. Aquí me bajé mi camión, aquí. Que reúnen los saludos, amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal, porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. ¡Córrele! ¡Jalaos, please!